Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Ataque incendiario afectó vivienda y restaurante en Salto Rayén, en Purén. Regimiento Úsares de Angol conmemora Batalla de la Concepción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos informando, como todos los días, en hora de noticias a través de Canal 5 Televisión Señal Abierta. Bienvenidos a las informaciones locales. Un hecho de violencia se registró nuevamente, esta vez la mañana del viernes, en nuestra región de la Araucanía. Un ataque incendiario destruyó por completo una vivienda y el restaurante Salto Rayén, en Purén. El dueño del recinto, Juan Manuel Pinto, lamentó el ataque ya que perdieron su fuente de trabajo, pero aseveró que lo volverán a levantar. El dueño del recinto, Juan Manuel Pinto, lamentó el ataque ya que perdieron su fuente de trabajo, Juan Manuel Pinto Parada. Bueno, nos pusieron bajar aquí, nos quemaron el local, nos quemaron la casita donde vivimos. Nos dejaron sin nuestro local donde trabajamos, pero vamos a seguir adelante igual nosotros. Salto Rayén no ha muerto. Me gustaría que el canal y todo publicara esto y viera por qué este es un terrorismo, no es como le llaman el atentado a Mapuche. No, aquí estoy en terrorismo y eso lo voy a nombrar ahora y siempre lo he dicho. Como cada año, el 9 y 10 de julio, el Ejército de Chile conmemora la Batalla de la Concepción. Es por esto que el Regimiento de Caballería Úsares de Angol, este viernes y sábado, realizarán dos importantes actividades en el marco de la conmemoración de esta importante fecha. Conversamos con el comandante del Regimiento, Manuel Provis, quien se refirió a esta importante actividad. Como es tradicional, el 9 y 10 de julio, el Ejército de Chile celebra y conmemora lo que es la Batalla de la Concepción y en ella lo que significa el juramento a la bandera de nuestros soldados. Vamos a tener una muy bonita ceremonia que nos va a permitir a los soldados que recién ingresaron al servicio militar, a nuestros soldados de tropa y también a nuestros oficiales, poder realizar su juramento donde renuevan el compromiso que significa el servir a nuestro país. Tenemos una vigilia que va a ser un momento de recogimiento, lo vamos a realizar en la Catedral de Angol y en ese lugar vamos a meditar un poco qué significa el tomar este desafío y este juramento. Efectivamente, esperemos que las condiciones no sean tan duras con respecto a la lluvia, pero con lluvia y como buenos soldados del sur, que no nos amilana el tiempo atmosférico, queremos también jurar en nuestra plaza en compañía de la ciudadanía, que es a quien nosotros estamos sirviendo con nuestro trabajo del día a día. ¿Cuántas son las personas que van a jurar y por ustedes son los soldados con cripto y también en algunas clases? Efectivamente, tenemos tres oficiales que juran, 25 soldados de tropa profesional y más de 70 soldados, que son los soldados con cripto que ingresaron al ejército hace unos meses atrás. ¿Y la ceremonia es la ceremonia? La ceremonia es al mediodía, el día sábado, en nuestra plaza de Angol. La ceremonia es abierta a la comunidad y todo el mundo cordialmente invitado a que nos acompañen en esta bonita ceremonia en conjunto con nuestras autoridades de la provincia de Mayer. ¿Es una ceremonia más importante que tienen los soldados? ¿Es una ceremonia muy importante para ellos? Renuevan, como dije, su compromiso de servicio a la patria, en conjunto con la parada militar que se realiza en el mes de septiembre. Son las dos ceremonias más importantes que tenemos durante el año militar. Y en otro ámbito de la noticia, en el Centro Cultural de nuestra comuna, este viernes el Departamento de Deportes del municipio local informó sobre dos actividades importantes en el área deportiva. La primera de ellas trata de un campeonato de fútbol que se realizará en nuestra comuna y también del lanzamiento de un libro de un reconocido deportista angolino. Bueno, hoy día nos convocan dos temas súper importantes. Uno de ellos es don Luis Venegas, que lo tengo aquí a mi derecha, que es una persona que, gracias a la constancia de la actividad física, la práctica constante, perdón, de la actividad física, él ha podido superar varios obstáculos y entre eso un cáncer. Que más adelante se van a explicar detalladamente don Luis. Y también lo va a acompañar su colega, amigo y tutor, que es don Luis Adolfo Matos. Y también hay otro tema que nos convoca, que es un campeonato que se va a hacer la próxima semana, que se inicia el lunes 11 y termina el viernes 15. Y que en este campeonato solamente participan escuelas municipales por ahora y están a cargo de profesores que trabajan bajo el alero de nuestra unidad de deportes. Primero que nada quiero saludar con mucho afecto a don Luis, don Luis Venegas, un deportista de toda su vida, que ha cultivado este deporte como una actividad personal. La verdad es que él no lo hemos visto participando de un campeonato determinado por ganar medallas, trofeos. Él ha hecho del deporte su vida, años, corriendo, utilizando las distintas calles de la comuna, después lo que construimos con la pista en el Estadio Alberto Larraquivel Morales. También él ha sido monitor, monitor de personas que van a practicar esta disciplina deportiva. Una persona que tiene 90 años y que yo me atrevería a decir que el cáncer que lo aquejó fuertemente y que estuvo muy complicado en el hospital, lo venció producto al deporte, a su actividad física, a su cuerpo, a tener las defensas que verdaderamente le permitieron salir adelante de una situación muy complicada en el hospital de Temuco. Así que agradecer la presencia de don Luis y la verdad es que es un tremendo orgullo poder hablar de su biografía como un hombre ejemplar en la actividad deportiva de la comuna de Angol. Y lo otro que quiero también refrendar lo que decía Claudia en su calidad de la encargada de la oficina de deporte en el sentido de que hemos organizado en conjunto con los profesores y monitores de las distintas escuelas deportivas de fútbol que son escuelas municipales. En esta oportunidad posteriormente también queremos agregar otras escuelas que no son abiertamente de administración municipal pero que también cumplen un rol muy importante en la formación de nuestros niños en esta disciplina deportiva. Esto se va a iniciar el día 11 y queremos mantener con esta actividad el tiempo libre ocupado de nuestros estudiantes. Queremos que ellos también tengan la posibilidad de realizar una actividad que les permita preocuparse no solo de estar descansando en la casita o pegado al computador, al televisor, darle la oportunidad a través de los distintos recintos deportivos que tenemos nosotros en Huequén, Alemania y el Estadio Alberto Larrivel Morales para realizar un campeonato de fútbol en distintas categorías. Bueno, como dijo el señor alcalde, este campeonato es en seis categorías. Categorías sub-17, sub-15, sub-13, sub-11, sub-9 y sub-7. Y participa en las escuelas de, repito, Angol City Municipal, Águilas Municipal, Promesas Municipal y la Escuela de Retiro Barrio Municipal, un poco reforzado con Mayocunido también. ¿Dónde se va a realizar? Esto se realiza el día lunes en el Estadio Huequén con la categoría sub-7, el día martes la categoría sub-15 en el Estadio Alemania, Cancha Alemania, el día miércoles 15, no miércoles 13, en el Estadio Alberto Larrivel con la categoría sub-13 y la categoría sub-11, también en el Estadio Alberto Larrivel. Y para terminar el día viernes con las categorías más chicas, las 9 y 7, en el Estadio Alberto Larrivel con premiación en la cancha número 1. ¿Qué es que nos imaginamos que estas que hacen en el marco de las vacaciones de invierno una manera de entretener a los estudiantes? Sí, bueno, primero que nada hacer actividad física, que es importante que los niños no estén desocupados, que tengan tiempo de juego, tiempo de actividad física, pero la vez también es coordinar el trabajo que hacen todas las escuelas durante el año, entrenan periódicamente mensual, anual, y es para mostrar su trabajo también en lo que corresponde en las diferentes escuelas que ellos participan. ¿Cuántos niños van a participar aproximadamente? Nosotros tenemos alrededor de 150 niños, y yo creo que las escuelas andan por ahí, yo creo que andan alrededor de 600, 700 niños jugando toda esa semana, y son niños, todos dan gol. Este viernes se llevó a cabo la firma del convenio para reactivar las actividades de biografía, biodanza desarrolladas en el Centro Cultural de nuestra ciudad. En dicha actividad estuvo presente el alcalde de Angola, Enrique Neira, Marcela Fagundes, y Marcia Verdugo, facilitadoras de biodanza y miembros de la agrupación. Bueno, efectivamente, me acompaña Marcela Fagundes y Marcia Verdugo, ambas facilitadoras de la biodanza. Recordar que nosotros durante los años 2018 y 2019 tuvimos acá en el Centro Cultural clases magistrales de biodanza. Esas son la verdad las cosas porque algo que empezó en forma muy incipiente fue increíble cómo fue creciendo en el tiempo, y después producto de la pandemia lamentablemente se suspendieron durante dos años estas actividades de biodanza. Ahora las vamos a retomar indudablemente gracias al entusiasmo que tienen Marcela y Marcia, que a ellas les encanta esto de la biodanza. Ellas son las grandes protagonistas de esta actividad deportiva. Por lo tanto, hoy día vamos a retomar el convenio, lo tenemos acá, lo vamos a firmar para entregar parte de la infraestructura del Centro Cultural a esta actividad donde también la hacíamos antes, para que las personas interesadas, que suelen ser bastante, tengan la posibilidad de tener también un espacio en una disciplina que no es tan conocida. La verdad es que hay que decirlo, la biodanza no es una actividad como el fútbol, el albertismo, el básculo, el vóligo, pero que tiene muchas seguidoras, no sé si seguidores, pero la mayoría son mujeres, ¿tengo entendido? ¿Sí? También hay algunos varones, pero menos, pero la actividad es mixta. Por lo tanto, queremos hoy día abrir nuevamente los espacios del Centro Cultural para dar la posibilidad de que las personas que gustan de esta actividad lo puedan realizar. Bueno, comentarles que, claro, estamos retomando acá las actividades, las sesiones de biodanza, sobre todo porque es un espacio de autocuidado y de desarrollo de potenciales para las personas que quieran participar, ayudar a mejorar la calidad de vida. Y nosotros, con la agrupación, con Marcia, como facilitadoras ya, tenemos la intención de que las personas puedan conocer este sistema para que puedan tener los beneficios en su integración psicomotora, en una reeducación afectiva, en conectarse con lo originario de la vida. Y en ese sentido, nosotros queremos plantear, invitar y agradecer también la oportunidad que nos da el municipio, el espacio, la confianza también para poder desarrollar estas sesiones que las vamos a ir haciendo de manera periódica y retomando porque la pandemia ha tenido cierto efecto en la salud mental de las personas y la biodanza aporta positivamente a reactivarse con lo humano y con la afectividad y mejorar los potenciales. Entonces, en ese sentido, es la invitación que da abierta a la comunidad para que puedan participar y conocerse o retomar también los que ya han podido conocer el sistema, que es mundial, que en todo el mundo se está retomando nuevamente luego de la pandemia porque se conocen de los beneficios que esta disciplina nos entrega a las personas. Y con esa información estamos finalizando la entrega informativa que hemos preparado para hoy. Eso es todo en cuanto a noticias por el momento. Gracias por vernos. Hasta mañana. Canal 5 El canal de televisión de Angol presentó Hora de noticias Las informaciones en las voces de sus protagonistas Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Calidad y precios bajos todos los días Lipi Gas Más cerca Canal 5 Buscamos la noticia y la informamos La historia de la verdad Gracias por ver el video.